Finalizó el partido y me encuentro con la protagonista María Cristina, quien pertenece al Club Independiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Dos golas sometiste. ¿A quiénes se los dedicas? A mi madre y a Borenda Sereda y a todas las personas que vinieron a verme a mi presente. ¿Qué le decís a todas las chicas que forman parte del equipo? Sí, sí, sí. Seguimos entrenando que nos falta mucho por seguir, así que nosotros tenemos un buen equipo y así que entrenando para llegar. Muy bien, ¿qué se viene de aquí para adelante con el club? Seguir entrenando para poder seguir sacando más partidos adelante y poder clasificar entre los seis primeros. Muy bien, el objetivo es poder estar entre los seis primeros. ¿Cuál es la preparación para poder llegar hasta ahí? Pues entrenar todo el tiempo, entrenar y ser puntual y disciplina ante todo. Muy bien, María Cristina, nosotros queremos agradecerte por la entrevista, por ser la jugadora destacada del partido que queremos regalar una gorra en nombre de Fútbol Connect. Y bueno, te deseo mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.